El nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato se ha caracterizado por ser uno de los más entusiastas defensores de la reforma al esquema de pensiones que ha planteado el Rector General Luis Felipe Guerrero Agripino en la Universidad de Guanajuato. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar algunas circunstancias en torno a esto y encontramos que el actual Comité Ejecutivo logró incrementar sus percepciones personales, sus plazas, cada uno de los integrantes en varias veces el salario al que tenían derecho por su nivel académico. Bueno, esta es una determinación exclusiva de la Rectoría General en negociaciones con el Comité y es una situación delicada. ¿Lo sabían sus agremiados? Bueno, pues no, no sabemos si todos están conscientes de esto y fue posible gracias a una solicitud de acceso a la información que hicieron los propios académicos de la Universidad de Guanajuato y que nos hicieron llegar. Mi compañera Kenia Velázquez se dio la tarea de contrastar esta información y de ubicarla en un contexto y está aquí para platicar precisamente sobre eso. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, mira, se dio este crecimiento laboral de los integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato. Nos llama la atención, pues, digo, una cosa es que vayas creciendo en la escala académica, ¿no? Por tus aportaciones o, bueno, según... Algo que sea en el tiempo y como producto del esfuerzo. Claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, vemos saltos cualitativos de gente que pasa de profesor de tiempo parcial de preparatoria a ser coordinadores, o sea, se convierten en jefes de departamento. Digamos, de un día para otro. Así es, ¿no? Justo con el cambio de la rectoría. Esto, por supuesto, implica, pues, que tienen mejores prestaciones, mejores sueldos. Entonces, ahí es donde, pues, lo vemos de manera sospechosa, que además, pues, son incrementos... Pero, más allá de los sospechosos, es algo que merecerían saber los agremiados. Claro, pero, y también, sí, como por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué casual, digo yo? Bueno, yo lo que vi en tu reportaje, que me parece una aportación interesante, es la comparación de los incrementos salariales que ha tenido el personal en general contra los que tienen los integrantes del comité sindical. O sea, el primer beneficio de ser dirigente sindical parece ser que es personal y no para la institución. Así es, así es. No sé si esto venía del plan de trabajo de Lisbeth Reyes Montúfar cuando peleó la posición, ¿no? Pues, sí, habría que revisar. No creo. A ver si podemos ver las tablas, por favor, para hacer un comparativo de los incrementos. Bueno, ahí es de cómo pasaron de sus puestos, cuáles tenían hace un año, cuáles tienen ahora. Y, bueno, vamos a ver la siguiente gráfica, por favor. Ahí es el incremento desde el punto de vista porcentual. Ahí vemos gente de más del 300% de incremento de su sueldo. La que tuvo menor es del 78.67 y, bueno, esa persona ya no está, dejó el comité ejecutivo. Habrá que revisar si se quedó con todos los beneficios de este incremento. Si la persona que lo suple también le dieron estos bonos, digamos. Y entonces, bueno, a ver qué pasa, pues, con estas personas. Vamos a ver la que sigue. Ese es el salario que tenían hace un año, la primera línea. La segunda es como el incremento que tuvieron. Y, bueno, yo me encontré el tabulador que está en la página de la Universidad de Guanajuato, que cualquiera puede checar. Comparé los sueldos con los que aparecen ahí de alguien similar, ¿no? Entonces, vemos que aún, aparte de que tuvieron este incremento salarial por su nuevo puesto, pues, ganan más que un trabajador ordinario de la universidad. Que tenga el equivalente en nivel, ¿no? Así es. Bueno, esto nos lleva a otro tipo de reflexiones que neón. Hay un beneficio evidente. Cuando se viene a un debate donde están en juego los intereses de los trabajadores, su futuro, las pensiones, las nuevas generaciones, cómo van a ver modificado las prestaciones que han obtenido hasta ahora, pues, que actualmente son las generaciones que están trabajando y que están negociando con las autoridades, ¿qué confianza pueden tener en una dirigencia sindical que de entrada ya recibió beneficios directos por parte de su interlocutor, que es el patrón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digamos, en términos ya no será ya un líder vendido el que me está representando si soy un trabajador universitario. Sí, porque, bueno, pues, tienen un crecimiento importante en el salario. Yo no sé qué tanta libertad. Si negociaron eso, ¿no? Este, vamos a seguir teniendo... Esto se debatió en alguna asamblea y lo plantearon a los delegados y les dijeron, a ver, el comité va a hacer esta negociación y queremos ver si están de acuerdo ustedes, sí o no, ¿no? Por ejemplo, que sería algo más democrático. Bueno, esto se enmarca en lo que está ocurriendo en la Universidad de Guanajuato, el tema del debate por una modificación al contrato colectivo de trabajo negociado a lo largo de varios años o renegociado cada vez que hay una revisión, que les ha otorgado a los universitarios una serie de prerrogativas en relación con su jubilación. Una jubilación, pues, bueno, de muy buena calidad, que no hubo la previsión administrativa para irla soportando a lo largo de los años, ni de parte de los trabajadores, en este caso algunas dirigencias sindicales que recibieron los beneficios pero no se preocuparon por lo que iba a ocurrir en el futuro, ni por sucesivas administraciones universitarias desde hace muchos años. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que el actual director administrativo o secretario administrativo de la Universidad, Jorge Romero Hidalgo, diga que desconoce esto, cuando él ya estuvo en ese mismo puesto hace muchos años y seguramente tenía noticias y quienes le sucedieron fueron gentes cercanas a él también. Pero para hablar de estos temas que marcan la nota que publicaste el día de hoy y que cualquiera puede leer en detalle junto con estos cuadros que explican la situación gráficamente, para hablar más del tema hemos invitado a la maestra Carmen Cano Canchola, quien es una conocedora de los temas sindicales de la Universidad de Guanajuato, tanto por haber tenido la oportunidad de representar a los trabajadores a lo largo de dos periodos, Carmen, como porque te ha interesado siempre el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores universitarios. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme a platicar de esto y pues hacer algunas aclaraciones de cómo se dan estos incrementos a quienes en determinado momento representamos a los trabajadores. ¿Quieres que empezamos por eso? ¿Eh? Empezamos por el tema del... Ustedes díganme por cuál. A mí también me interesa que hablemos del gran tema de las pensiones. Claro. Pero si quieres empezamos un poco y le damos trámite a esta situación. ¿Es normal que se les paguen gratificaciones a los dirigentes? Lo que es anormal es ese brinco tan alto en estas recategorizaciones que tienen estas personas que se ostentan como comité ejecutivo porque, bueno, desde el sindicato pues uno siempre vela también por los miembros del comité ejecutivo que tengan una mejor percepción porque el trabajo es pues muy desgastante. Diga, pero todo el comité ejecutivo se retira de sus actividades académicas normales y pasa a ser de tiempo completo dirigente sindical. A ver, se retira y asumes otra dinámica de trabajo muy diferente. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo establecer un equilibrio y también a la gente que me acompañó en el comité ejecutivo 2008, 2011, 2011, 2015 en tener una claridad muy precisa sobre las negociaciones que yo debería tener con la universidad sobre pues una mejora en sus percepciones dado la nueva dinámica de trabajo que se tiene en un comité ejecutivo. Y además un contrato colectivo complejo. Y además un contrato colectivo muy complejo, pero lo más complejo es la nómina de la universidad y sus reglamentos y sus leyes internas. Y luego no es tan transparente, Carla, porque nos cuesta mucho trabajo encontrar la información. El rector general tiene la atribución de dar cualquier nombramiento excepto dos. El titular B y el titular C. Dentro de la complejidad de nombramientos que ahora tiene la universidad tiene la atribución de hacer estos cambios en los nombramientos y por lo tanto en las percepciones económicas de un trabajador. Sin respetar escalafones, o sea, se puede brincar varios niveles sin llegar de uno a otro. Hay un gran poder en el rector general en ese sentido. Te digo, solamente tiene la no atribución de recategorizar a los profesores en dos categorías o nombramientos, titular B y titular C. Hasta titular A, el estatuto del personal académico contempla en su artículo 46 llevar a un trabajador del nombramiento determinado a titular A, si es profesor de tiempo completo, o de los tabuladores, o de los nombramientos administrativos de confianza, administrativos sindicalizados. Y en los movimientos que tuviste en el caso del actual Comité Ejecutivo de las PAU, ¿se respeta esto, estas atribuciones del rector? Pues debe de ser, es el patrón, bueno, es el representante del patrón, es el único que puede firmar un nombramiento. ¿Qué tipo de negociación se hace? O sea, intervienen, por ejemplo, los niveles académicos. Claro, claro. Mira, por ejemplo. No es libre, pues, de otorgar una biotecnica. Yo creo que tiene que transparentarse eso. Y no hay transparencia, yo lo viví, con respecto a cómo llevar a quienes participamos en un Comité Ejecutivo como a un nombramiento que sea claro, transparente y que exista un porqué. Por ejemplo, en mi caso yo tuve en el Comité Ejecutivo profesores, tuve también, colaboraron técnicos académicos, o sea, personal de apoyo académico y no recuerdo si hay casos de profesores de tiempo parcial. El equilibrio que yo tuve que buscar de un lado y de otro es encontrar un nombramiento que fuera explicable en base a su trayectoria anterior y mejorar su percepción, pero nunca como esto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé en el 2008, ya tengo muchos años como titulara, yo preferí conservar mi nombramiento académico. Déjame hacerte una pregunta. Como líder sindical, ¿te debilita el hecho de que el primer beneficiado seas tú? ¿Como para seguir siendo agresivo en la defensa de los beneficios que está agresivo? Por supuesto. ¿Ya le debes un favor al rector? A ese tipo de equilibrios me refiero. Uno, que sea lograr cosas que sean justas, pero que tampoco nos lleven hasta el otro extremo de deber mucho. O de ser comprada tu voluntad de alguna manera. Y, por ejemplo, en el caso de estos nombramientos, que sí, a veces se recurren a ellos para mejorar las percepciones de los trabajadores, todos son nombramientos de confianza. Todos estos son de mandos medios, son de confianza. Entonces, pues esto sí hay como un compromiso, o se puede ver como un compromiso entre estos beneficios que tú asumes y el papel que tienes en la representación de todos los trabajadores de la universidad. Esto me permite pasar al siguiente tema, o sea, y dejamos agotar esta cuestión, donde es evidente que no es algo regular, ni normal, ni muy conveniente, según interpreto lo que me dices. El papel de la actual dirigencia sindical en el actual debate sobre la reestructuración del esquema de pensiones, ¿cómo lo has sentido tú? No supimos qué pasó en esa asamblea el viernes, fue a puerta cerrada, tenemos algunas versiones, pero bueno, sabemos el resultado nada más. Mira, desafortunadamente, creo que la mayoría de los trabajadores de la Universidad de Guanajuato, en donde desde luego estoy incluida, nos empezamos a dar cuenta que se iban a abordar estos temas por el anuncio público que hace el rector en el discurso inaugural de una asamblea de la Confederación de Trabajadores Universitarios. Entonces, ahí todo el mundo nos quedamos impávidos, así, anonadados, de que en una asamblea de dirigentes sindicales se hiciera este anuncio. ¿De que se iba a intentar...? De que ya se iba a proponer un esquema para el fortalecimiento de las pensiones de los trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Luego, también, los trabajadores, yo creo que no fue ajeno a ellos. Que también sale el senador Juan Carlos Romero Hicks, complementando un poco ya esta posibilidad de empezar a revisar esto y anunciando, pues, que afortunadamente la Universidad de Guanajuato no iba a tener problemas o iba ya a atender el problema de las pensiones. Estaba mejor informado Juan Carlos que los trabajadores de la Universidad. Este, porque ya, pues, el rector tenía una cercanía y pláticas con los líderes sindicales. Después salen varias declaraciones y es como los trabajadores, desafortunadamente, nos empezamos a dar cuenta de que... Algo se está cocinando. ...de hablar del sistema de pensiones que tenemos. Pero solo de la parte que complementa nuestra pensión una vez que nosotros podamos tener el derecho a jubilarnos o pensionarnos. Porque el 70% de nuestra pensión nosotros aportamos al ISET. El patrón aporta al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. El complemento del 30% más prestaciones las otorga la Universidad de Guanajuato y es lo que tenemos... Ese complemento es lo que nosotros tenemos pactado en el contrato colectivo. En la cláusula 9, numeral 29, está definido todo lo que representa para nosotros la pensión dinámica y ese complemento de pensión que nos otorga a nosotros la universidad. Cuando tú discutías, siendo dirigente sindical, las sucesivas reestructuraciones, renovaciones o del contrato colectivo de trabajo, ¿aparecía el tema de que las pensiones podían constituir un problema financiero para la universidad a la larga o no aparecía? La verdad, mira, yo veía a los rectores... Bueno, a mí me tocó tener la interlocución con dos rectores, con el doctor Arturo Lara, con el doctor Manuel Cabrera. Y la verdad, aunque el tema les ocupaba, nunca discutíamos con los sindicatos seriamente dos cosas. Uno, seriamente me refiero para el beneficio de los trabajadores. Uno, modificar nuestra condición de jubilación, es decir, modificar el contrato colectivo de trabajo. Y tampoco los vi muy preocupados porque tuviéramos un pasivo contingente que empezara a minar las reservas o sacar de otros recursos... Comprometer el gasto corriente. Como el gasto corriente. O sea, yo creo que eso tiene que aclararse mucho. Porque inclusive la propia dirigencia sindical de los dos sindicatos... Las dirigencias sindicales hablan con mucha fluidez de que 400 millones de pesos anuales que representa pagar la nómina de los compañeros jubilados sea un gran descalabro para la Universidad de Guanajuato. Entonces, en este caso creo que los trabajadores estamos llegando un poco tarde a esta discusión y tarde porque ya se contaminó mucho el tema. Cuando yo creo, para empezar, los líderes sindicales... Creo que no es su papel... Negociar. Negociar esto. La modificación del contrato colectivo. Nuestro papel es analizar, estudiar la mejor en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Ese es el principal papel de un sindicato. Los problemas de la patronal, sus desquiciamientos administrativos es otro tema que sí, como gente inteligente y por la representatividad que tenemos, le tenemos que entrar a hablar de estos problemas. Pero a mí jamás, Arnoldo, se me hubiese ocurrido siquiera pensar en modificar una cláusula de nuestro contrato colectivo que es lo que atrae a muchos profesores jóvenes y que además tiene impacto sobre otros numerales de esta cláusula que al final tiene que ver con los ingresos o de las personas que se pensionan por alguna circunstancia laboral o porque ya ejercen su derecho y sus familias. O sea, aquí, antes de consultar a los trabajadores, la dirigencia sindical ya había aceptado un acuerdo con el rector general. Bueno, yo no lo sé. Pero bueno, todo parece indicar que después solo fue a convalidarlo. A ver, yo no sé eso, pero lo que sí te puedo... en lo que sí puedo opinar de lo que he testificado por lo que difunden los medios de comunicación, por una reunión inclusive a la que yo asisto en la División de Ciencias Naturales y Exactas y se los reclamé, no es secreto esto, es que yo no he visto el papel de la dirigencia sindical en un sentido muy importante, en una discusión franca y abierta que nos lleve a plantear otro esquema alternativo al que está presentando ahorita la Universidad de Guanajuato. Como te decía, la única cuestión que yo he escuchado de ellos es pobre universidad está pagando 450 millones. Y esta es la propuesta del rector. Y juntos, universidad y sindicatos, salen a plantear la propuesta del rector. Eso es lo que a mí me consta por los medios de comunicación y de esa reunión única a la que yo asistí en la División de Ciencias Naturales y Exactas. ¿Cómo debe discutirse ahora a partir de lo que pasó el viernes? Donde, bueno, es evidente que los delegados del sindicato no quisieron aceptar esta idea de darle fast track o vía rápida a la propuesta que es del rector, pero que elaboró Jorge Romero Hidalgo, ¿no? Es la propuesta Romero Hidalgo, podemos llamarla así. A ver, mira. Este estudio actuarial del que me llegué hace apenas unos tres días, no te creas que yo también tengo todo a la mano, hay que buscarle a la información. O sea, ¿no está circulando de forma pública el estudio actuarial? Inicialmente, no. Porque este estudio actuarial se elaboró, según vi la fecha ahí, el 16, se entregó, listo, el 16 de marzo de este año. O sea, ha habido tiempo para... O sea, ha habido tiempo para una consulta franca y abierta. Yo te diría que la economía ha cambiado mucho de marzo a esta fecha. Incluso el estudio debe variar con las perspectivas económicas. Sí, 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 mucho. Y entonces, ahí lo que vemos es, por ejemplo, que para que los datos biométricos le salgan a los actuarios, ahí está planteada la propuesta que ahora conocemos pública de la Universidad de Guanajuato. Hacer retroactiva la aplicación de esta reforma a los trabajadores que ya estamos en activo. A los trabajadores que quién sabe cuándo van a ingresar después del 2017. Ellos planean después del 2017, pues les va peor, ¿no? Y alguien les tendrá que salir a pedir perdón. Porque los trabajadores de las universidades públicas en México, si lo consideramos en el contexto de la universidad, de la universidad, de otras universidades en el planeta, pues estamos entre las universidades, nuestros salarios, nuestros ingresos, pues de la Europa, del Este, después de la debacle de la EXURS, ¿no? Y tú sabes cómo están esos países, ¿no? En la debacle... No como un país de la OCDE. No como un país de la OCDE. Pues por supuesto que no. Entonces, justo el atractivo y lo que se ha defendido a lo largo de los años, hay que reconocerlo por los diferentes comités ejecutivos, es justo esa cláusula, la cláusula 9, con todos sus numerales, porque creo que es lo mejor que tenemos como trabajadores de la universidad. Una solución podría ser... Perdón, que no te estamos dejando... Podría ser que se mantenga el nivel de jubilación como está, con el rango dinámico, pero que los... Aumenten las aportaciones de ustedes, quizás progresivamente, y la universidad se dedique a buscar fondos también para formar una base a un fondo de pensiones. Mira, yo creo que lo que... Porque consiguen mucho dinero y se lo gastan en quién sabe qué. A ver, mira. En edificios. Ahorita voy a eso. A ver. En homenajes. Yo creo que se tienen que buscar las posibilidades legales para tener un fondo de pensiones. No hay un fondo, porque por ahí alguien me dice... No, sí hay un fondo. Sí hay. O sea, sí hay, pero no el suficiente. Pues lo tienen que aportar, el Congreso. No el suficiente. No hay un fondo. Hay muy poco dinero. Siempre ha habido muy poco dinero en ese fondo. Y no hemos hecho, no nos hemos acercado a una institución hermana como el ISEC para decir, a ver, ¿cómo lo hacemos? Esa sí fue mi insistencia. Pero jamás me imaginé. De veras, parece una pesadilla, Arnoldo. Pero tú lograste además que el sindicato académico lograra tener un asiento en el ISEC. En el consejo... No, en el órgano de control y vigilancia. Nada más. Sí. O sea, y se supone que se tienen que estar rolando un día la representación de ASPAU que en el consejo directivo y luego ASPAU se pasa para acá y ASPAU se pasa para allá. O sea, pero al final se logró. Se logró organizar un órgano de control y vigilancia serio, creíble, este, pues que, que además se le dio una estructura y un reglamento muy claro a ese órgano de control y vigilancia. Ahora, yo creo que aquí lo que se tiene que empezar a hacer es buscar, primero, los requisitos resquicios legales que sean pertinentes para generar este fondo. ¿Y las disposiciones económicas del nivel federal y estatal? Las disposiciones de buscar gestionar. Mira, en el 2014, Arnoldo, yo en una reunión de la CONTU en Colima, el, el, el rector de la Universidad de Colima, pues nos dio la bienvenida aquí, como se dio aquí, y él nos dijo, a todos los líderes sindicales, él nos dijo, lo siento, señores, pero hay una línea federal muy dura de reorganizar las pensiones de los trabajadores universitarios, en una pensión universal. Igual era a todas las universidades. Igual. Entonces, ¿cuál es la idea que a mí me generó esto? como los contratos colectivos son tan diversos, pues para empezar, ir quitando cláusulas que tienen que haber con pensiones dinámicas, en donde el trabajador se retira con el 100% de su, de su, de su percepción, y en las diferentes negociaciones de incremento salarial, pues ellos se ven beneficiados con los incrementos salariales. Eso es lo que nosotros tenemos estipulado en nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Habrá universidades que no tienen esa cláusula? Hay universidades. Pero van a bajarlos a todos al nivel mínimo, no a subir a los otros al nivel de ustedes. Entonces, por ejemplo, hay contratos colectivos como el de la Universidad de Aguascalientes que no sé cómo lograron esa cláusula que dice que en un incremento salarial, el incremento salarial nunca va a ser menor al incremento en el salario mínimo. Ellos ya ni siquiera tienen que negociar nada. Ya está la negociación en esa cláusula. Carmen, se nos acababa un poco el tiempo, pero a ver, vamos a reunirnos en enero otra vez cuando empiecen las mesas que se prometieron, que habrá mesas de análisis para que nos informes cómo van cambiando las cosas. ¿Van a tener ustedes participación? ¿Estás tú participando en el sindicato? Yo como cualquier trabajador participaré con mi granito de arena, pero yo lo que digo es... ¿El clima cómo lo sientes? Muy mal, Arnoldo. Estamos rotos. Y te lo digo porque hay mucha gente que confía en mí y me confía su molestia. Y yo sí le digo a la universidad, no nos rompan con esto. Hay maneras de sacar este asunto con inteligencia. inteligencia. ¿Con respeto a la inteligencia de los universitarios? Claro, con mucha inteligencia y no de la manera como nos fuimos enterando. O sea, sí hay manera de sacar este asunto. Muy bien. La presión federal del presupuesto supongo es mucha, pero la universidad de Guanajuato siempre ha sido ordenada y yo pienso que eso va a servir. con los que vamos con eso, Carmen. Gracias, gracias, genial. Voy a continuar, tenemos otros temas, vamos a una pausa.